Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias. Hombre, en Zafra no hay ningún problema de independentismo, señor Mendoza, ya lo sabemos que no hay ningún problema de independentismo. Pero se puede hablar de las cosas. Y aquí nadie ha criticado la legalidad ni la legitimidad de la investidura. Eso no se critica, evidentemente, pero podemos hacer una crítica política sobre las consecuencias de esta investidura, que es lo que estamos haciendo. Y, desde luego, el Partido Popular pactó, claro que pactó, con Jordi Puyol. Entonces no se sabía, o se intuían, tal vez, porque también los intuía el señor Malagal, que habló del 3% y no se fue a los juzgados a defenderlos, simplemente lo dijo en la Cámara. También se intuía. Pero es que el Partido Socialista había pactado muchas veces con don Jordi Puyol. Muchas veces, muchas veces. Claro, claro, había pactado muchas veces. Pero hay una diferencia sustancial. El Partido Socialista ha pactado para la investidura del señor Sánchez con personas que están inhabilitadas. Por ejemplo, el señor Torra, inhabilitado, que no sabemos por qué no se le está inhabilitado, aunque todavía no se haya ejecutado eso. Pero es que ha pactado con señores que están en la cárcel porque ha habido un intento de golpe de Estado en Cataluña. Un intento de golpe de Estado en Cataluña. Cuando el Partido Popular ha pactado con el señor Puyol que a mí me hacía la misma gracia, que probablemente le hagan a usted, me hacía la misma gracia, pues resulta que no se habían producido las escenas que ocurrieron hace un par de años en Cataluña. No había ocurrido nada de eso. Estaban en otra cosa. Estaban en otra cosa. Hombre, y habla usted, como siempre, de crispar, embarrar y ensuciar. Es decir, llevar a contraria es crispar, embarrar y ensuciar. Estamos manteniendo un tono del debate, creo que normal, en que contrastamos opiniones usando la dialéctica que tenemos por conveniente, pero claro, la derecha crispa. Es un mantra que ustedes repiten cuando está el Partido Popular en la oposición, es que la derecha crispa y embarra y ensucia. Es decir, si le llevamos la contraria a ustedes, si defendemos otro punto de vista, crispamos, embarramos y ensuciamos. Y encima acusa de que algunos de mis compañeros de partido, no sé quiénes, promueven un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado lo han dado, quienes lo han dado, los señores de Cataluña, que están condenados y cumpliendo condenas por haberse exaltado el orden constitucional. Y con lo que ustedes tienen una magnífica relación, ya que su vicepresidente del gobierno va a ver a la cárcel perfectamente. De modo que, hombre, eso debía usted tenerlo en cuenta, ¿no? Y encima somos unos hipócritas. Eso no es crispar ni embarrar, eso es, porque el Partido Socialista puede decirnos lo que quiera. Nosotros si decimos que este gobierno nos parece bien y no nos parece bien los pactos que ha hecho, crispamos, embarramos, ensuciamos, pero usted puede llamarnos hipócritas, puede hablarnos de renanchismo, pero después nos pide que intentemos llegar a acuerdos con generosidad y unidad, cosa me parece muy bien. Y en aquellos sitios en que haya que llegar a acuerdos y en aquellos temópolos llegaremos a acuerdos. Hombre, le recuerdo, le recuerdo que el señor Casado le ha ofrecido, no sé si han sido 10 o 11 pactos de Estado al Partido Socialista, y yo le recuerdo el partido del no es no. El partido del no es no, el señor Sánchez, no es no. No es no cuando se trataba de gobernar al señor Rajoy. Me parece muy bien. Ahora, cuando ya tenía necesidad del partido de, ¿cómo se llama?, de Podemos, entonces no le quitaban el sueño, era un hostal en los cuales, pero bueno, después ya eso ya, bueno, pues ya no. Claro, pues nosotros embarramos, crispamos, somos unos hipócritas, claro, claro. Mire, nosotros entendemos que tenemos derecho a estar preocupados, porque además ustedes han pactado, aparte de con estos señores independentistas, cuyo objetivo principal es la independencia, y de camino cargarse el régimen, como ya decía antes, del 78, pero ustedes han pactado con un partido, y tienen de vicepresidentes, de ministros, algunos señoras y señores, que si cualquiera de la décima parte de las declaraciones públicas que han hecho, lo hubiera hecho alguien del Partido Popular, nos digo ya que usted nos dijera que crispamos, que embarramos y que somos un hipócrita, es que nos diría que somos, no sé, no me atrevo a decir aquí ninguna palabra, pues ustedes están trabajando con eso y lo tienen en su gobierno, sentado en el Consejo de Ministros. Y esto es una realidad, yo no estoy diciendo ninguna cosa que no sea cierta, pero nosotros crispamos, embarramos, no crispa ni embarra quien se sentía emocionado porque le pegaban a los policías y vicepresidentes del gobierno, con el CNI además, eso no es crispa ni embarra, somos los del PP, como criticamos, claro, crispamos ni embarramos, porque insisto, ustedes tienen la piel muy fina, y ustedes pueden criticar lo que tengan por conveniente, que me parece muy bien, pero claro, a ustedes que no le toquen, hombre, el señor Sánchez en su discurso de investidura habló de varios pilares, de su programa de gobierno, me parece muy bien, cada uno tiene el programa que tiene, y hablaba de la libertad frente a las intrusiones arbitrarias de las instituciones, hombre, yo no sé qué ha pasado con la Guardia Civil, hablaba de la ley Mordaza, que no le gustaba, hombre, algún día probablemente con esto de la ley Mordaza hagamos algunas cuestiones comparadas, pero ahora no, porque es tarde y no me apetece, pero precisamente la ley Mordaza, esta que llama usted de ley Mordaza, y que es una expresión que ha trascendido, pues la que le ha servido para denunciar a todos los que en el estado de alarma han tenido que ser denunciados, y dicen que hay que ejercer la libertad frente a quienes pretenden ilegalizar organizaciones, que no piensen igual que uno, oiga, pues su vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias ha sugerido algo de legalizar a vos, partido con el que yo no tengo nada en común, bueno, algunas cosas tendremos en común, algunas, no, bastantes, no, las justas y necesarias, las justas y necesarias, y que nos llame la derechita cobarde me es indiferente, porque mire usted, yo llevo muchos años en política, y siempre he defendido lo mismo, he tenido las mismas ideas, y los que me conocen, y compañeros, por decirme conocen, saben que siempre he pensado lo mismo, y he defendido siempre lo mismo, siempre lo mismo, y que otros nos llamen lo que nos llame, bueno, del mismo modo que usted nos llame hipócrita, el otro nos llama derechita cobarde, me da absolutamente igual, y lleva usted razón, hay muchas cosas que me resultan indiferentes, lo que no me resulta indiferente son las cuestiones que afectan a la ciudadanía, ni a Zafra, no me resulta indiferente, me resultan indiferentes otras digresiones, otras cuestiones, pues ese señor es su vicepresidente del gobierno, y decía el señor Sánchez, en su debate de investidura, que había que ejercer la libertad frente a quienes querían clausurar medidas de comunicación, y el control de la prensa que quiere Podemos, su socio de gobierno, con su vicepresidente al frente, que se ha agartado de atacar a las empresas privadas, decía que tenía que ser la prensa nacional, oiga, si eso lo dice uno del Partido Popular, ¿qué hubieran dicho ustedes de él? Que quiere resucitar la prensa del movimiento, porque claro, como ustedes tienen que asociarnos con otras cosas, pues no sé, entonces, ¿con qué hay que asociarles a ustedes ahora? ¿Y a sus socios? He dado que no, 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 no es ni hipocresía, ni es crispación, ya le digo, eso de la crispación siempre lo recuerdo, hace muchos años, yo pues digo, la política hace muchos años, como usted comprenderá, no soy tan viejo, pero llevo muchos años en este tinglao, y he escuchado muchos debates, y siempre, 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 siempre que el Partido Popular ha hecho oposición al Partido Socialista, como es su obligación, porque para eso está, pues ya me dirán, siempre han dicho, crispa, crispa, bueno, yo me acuerdo de algunas elecciones, me acuerdo de las elecciones, en las que salían queaban a los Doberman, que eran los del Partido Popular, unas fieras, corrupias, pero los que crispábamos éramos nosotros, éramos nosotros, o cuando en algunas elecciones, ya que hablan tanto de bulo, cuando en algunas elecciones, en la época de Felipe González, se decía, es que el Partido Popular le quiere quitar las pensiones a tu padre y a sus abuelos, eso lo decía el Partido Socialista, lo decía el Partido Socialista, pero claro, nosotros crispamos, nosotros somos unos hipócritas, mire, yo he participado en varias corporaciones, estoy aquí con muchos compañeros de corporación, de mi partido, de su partido, tengo magníficas relaciones con muchos de ellos, con muchos de ellos, muchos de ellos, y le tengo un gran respeto, un gran respeto, y puedo decirle una cosa, nunca, en los años, en que hemos debatido, hemos tenido, debates bastante profundos, recuerdo personas, el señor Julián de la Rosa, padre de nuestro compañero Julián, al que le tengo un gran aprecio personal, y hemos debatido muy profundamente, con don Francisco Macías, con don Manuel García Pizarro, por supuesto, una persona encantadora, y con otros muchos compañeros, nunca, nunca, he escuchado estos epítetos, nunca he escuchado estos epítetos, pero si a usted le parece oportuno, en un debate, llamarnos hipócritas, crispadores, y todo lo que quieran, no tengo ningún problema, anchas espaldas tengo, usted diga lo que quiera, pero los argumentos son lo que son, y nosotros hemos traído esta moción, por lo que la hemos traído, por lo que la hemos traído, claro, y se quejan de que es una moción, que es inoportuna, hombre, pues si hubiera salido, cuando la presentamos en enero, se hubiera puesto en debate, a los pocos días, no hubiera habido ni el coronavirus, porque claro, ahora el coronavirus lo tapa todo, me parece muy bien, que haya trabajado por el coronavirus, y hay que acabar con él, y tiene nuestro apoyo, para acabar con él, claro, y hemos aportado ideas, para acabar con él, aunque digan que no hacemos nada, ya no, ya se demostrarán las cosas, pero hombre, pero hombre, comprenderán ustedes, que nosotros estamos en nuestro derecho, de decir las cosas que tenemos que decir, y eso ni es crispar, ni es ser un hipócrita, porque ahora la hipocresía política, nos conduce a eso, es que ustedes pactaron, pues anda que ustedes, es que ustedes quitaron la Guardia Civil de Cataluña, pues anda que ustedes no han pactado, con el PNV que salga de Navarra, ahora, ahora, no, claro, 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 bueno, muchas gracias, señor Mendoza, no, ahora, simplemente que, sé que cuando alguien dice, voy a ser breve, nunca es breve, uno, y, y segundo, que, igual que al resto de gente de Zafra, por favor, si nos dedicamos a Zafra, y no a su partido, hizo esto, y usted el otro, y el otro, o sea, es que, es que creo que, luego la gente no ve estos vídeos, porque tienes que ir saltándote horas y horas, porque estamos hablando de cosas que a nadie le importan, y, me refiero que a nadie le importan, porque es la verdad, es decir, que no es que no sean importantes, que no es lo mismo, sino que la ciudadanía de Zafra piensa que en el pleno de Zafra van a hablar de cosas de Zafra, y ya está, porque para otras cosas ya tenemos la tele y el congreso y eso, gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Bueno, pues yo creo que hablar de democracia es importante, y tiene la importancia que tiene. La formación de un gobierno en España es la traducción de un resultado electoral, y expresa, por tanto, el normal funcionamiento, tanto de la Constitución, como de todas las instituciones del Estado español, por lo cual, nosotros nos felicitamos de que se haya creado este gobierno progresista. Después, animar a la ciudadanía a defender de forma activa la acción y la legitimidad de este gobierno, porque la tiene, porque es su gobierno, y para enfrentar la mentira y vencer la resistencia de los poderosos, y demandar una política que beneficie a la ciudadanía y a las mayorías sociales, y en defensa de la dignidad de las personas, la universalidad de los derechos humanos, y sobre todo la convivencia democrática. En las mociones que han presentado, solo vemos la frustración por unos resultados electorales que le fueron negativos, y por lo cual, no saben cómo neutralizar en lo que se ha convertido en su enemigo electoral, la incapacidad por no respetar las reglas del juego democrático, que no les han beneficiado a ustedes. Lo que tenemos que hacer los políticos es trabajar. Lo que tiene que hacer este gobierno ahora mismo, y más que nunca, es trabajar, y sobre todo poner en marcha políticas que puedan y sigan llevando a cabo el salir de esta pandemia. Y ustedes solo han apostado por el bloqueo y el sabotaje en todas y cada una de las acciones que ha intentado determinar este gobierno. Da igual lo que hagamos, porque ustedes están en una posición destructiva. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando desde el gobierno, vamos a seguir trabajando en lo que necesita realmente España. Y entendemos que este tipo de propuestas que ustedes plantean no suman para la construcción ni para la paz social. Que no suman ni para contribuir a crear una sociedad tolerante donde el sano debate y la confrontación de ideas constituyan la base del diálogo. Y por tanto, llegar a la resolución de los conflictos. Y nuestro voto será negativo a esta moción. Muchas gracias, señor Fernández. Yo creo en el pacto de los 221. Y creo que está en manos de los partidos constitucionalistas que los partidos independentistas pierdan el poder que han adquirido en este país. Todos los debates que se tengan aquí de algo que ni en el propio Congreso se ponen de acuerdo, creo que son vanos. Evidentemente, es alabable la democracia. Pero sí es verdad, y en eso estoy de acuerdo con el alcalde o con Julio, en que las mociones que llevamos hoy son todas mociones nacionales. Y vamos a acabar con otra moción nacional, quitándola de la de los cuerpos de seguridad y los sanitarios. Son maquetas que evidentemente nos mandan nuestros partidos, presentamos. Pero sigo pensando lo mismo. Creo que más que nunca está en manos del Partido Popular que algunos partidos independentistas que se queden residualmente ahora mismo en España. Creo que la posición que ha adoptado el presidente de Galicia es la posición buena bajo mi punto de vista. Creo que el Partido Popular tiene sentimiento de Estado, nunca lo dudaré, y ahora es momento de mostrarlo. Es momento de mostrarlo porque voy a decir algo que siempre digo, el ciudadano no nos va a perdonar que lleguemos a acuerdos, no nos lo va a perdonar. Y no podemos echarle luego en cara que se paste con partidos que no son constitucionalistas. Ya he dicho que nuestro partido sufrió el varapalo de intentar usurpar un lugar que no era nuestro. Ahora, ahora vuelvo a verme, vuelvo a verme representado por un partido liberal y un partido de centro. Antes no lo estaba. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caballero. Bueno, agradezco enormemente esa sinceridad que es la que le caracteriza al señor Fernández de Ciudadanos porque yo creo que le honra decir determinadas cosas, como dice. Con respecto al señor Mendoza, decirle estoy de acuerdo con usted. Es verdad que estas cosas no hay que debatirlas aquí, que al final la acabamos aburriendo a la gente. Pero usted entenderá que si se ataca y se llama ilegítimo y si se llama que hemos prácticamente usurpado las instituciones y que hemos llegado ahí por la gracia de no sabemos de qué, pues algo de defensa tenga que hacer porque me parece que estamos legitimados porque fuimos el partido que fue votado mayoritariamente por los ciudadanos españoles en unas elecciones democráticas. Punto y final. ¿Les gustó usted a mí o les gustó usted a menos? Y existen los pactos electorales y existen los pactos de investidura y los pactos de gobierno. Pero que no se olvide que nosotros no tenemos un pacto de gobierno ni con Esquerra Republicana ni con Bildu. Tenemos un pacto de gobierno con Podemos, con Unidas Podemos. Y un pacto de gobierno que está empezando a funcionar y que estamos empezando a ver o a revertir determinadas políticas que evidentemente durante estos años nos han llevado a la desigualdad, a la brecha salarial y a determinadas calamidades que ha sufrido la gente y que queremos remediar. Dice usted, el Partido Socialista ha pactado muchas veces con CIO. Sí, pactamos con CIO y con PNV. Si nosotros no nos... O sea, no nos duele prenda decir que muchas veces hemos necesitado del apoyo de los nacionalistas para gobernar. ¿Son ustedes los que echan en cara cuando gobiernan otros con los nacionalistas los que entonces ponen en tela de juicio que se pueda gobernar? Y le vuelvo a repetir, es que los nacionalistas han conseguido más con el Partido Popular que con nadie. Más competencia, justicia, educación, sanidad, agricultura. Le sigo diciendo los impuestos, el tráfico. Y me dice usted, que es que me ha quedado... Dice, ahora quiere usted, el PSOE quiere sacar la Guardia Civil del País Vasco, pero es que el PP y UPN, que es la Unión del Pueblo Navarro, votaron en el Senado a favor de la devolución de las competencias de tráfico a Navarro y País Vasco en el año 2009. Señor Fernández, si yo no le digo hipócrita a usted, ni al señor Navarro, ni al señor Jaramillo, ni al señor Carvajal, ni al Partido Popular de Zafra. Llama hipócrita a los argumentarios y a las mociones que trae su partido para desgastar al Gobierno. Me parece una hipocresía y lo sigo diciendo. No se ofenda usted porque yo diga que esto es hipócrita, no es un ataque personal, ni mucho menos. Nada más alejado de mi intención. Pero me parece hipócrita porque ustedes han concedido más que nadie a los nacionalistas en este país. Si es que han sido ustedes. Y cuando la escalada más grande que ha habido del independentismo en este país ha sido con ustedes. Cuando se ha desarrollado un referéndum ilegal en Cataluña gobernaban ustedes. Es que lo peor que ha pasado en el independentismo y durante los nacionalismos españoles ha sido durante gobiernos del Partido Popular. Mal que les pese, pero es así. Esa es la realidad. La quieren ustedes disfrazar como la quieran disfrazar, pero es que es así. Dice, debemos dejar... Ah, ha pactado con gente inhabilitada. Se vuelve a equivocar. Nosotros no hemos ha pactado con el señor Torra absolutamente nada. Es más, Juntos por Cataluña o como se quieran llamar, Juntos por Cataluña, no votó a favor en la investidura del señor Pedro Sánchez. Y el señor Torra es de Juntos por Cataluña. O sea, nosotros no... En caso de que hayamos... De que haya habido un pacto de investidura ha sido con los diputados y las diputadas que hay en el Congreso de los diputados, no con la Generalitat de Cataluña. Por tanto, no intente tergiversar la verdad o no intente hacer la cuadratura del círculo, porque no se ha pactado nada con el señor Torra ni el Gobierno ha salido elegido por un pacto con el señor Torra. No es cierto. Lo disfracen ustedes como lo quieran disfrazar o lo pongan encima de la mesa las veces que haga falta. Por cierto, les recuerdo el no es no pero dejamos gobernar al señor Rajoy y le dimos gobernabilidad al país el Partido Socialista Obrero Español. Ya me hubiera gustado a mí que en esa situación hubiera estado el Partido Popular a ver qué hubiera hecho. Le dimos estabilidad a este país el Partido Socialista Obrero Español. Lo que hiciera independientemente un diputado entonces diputado que se fue y que ahora es presidente del Gobierno es él como su persona y él como diputado. Pero el Partido Socialista tomó una decisión mal que nos pesó a muchos ¿eh? Mal que nos pesó a muchos militantes y socialistas. Pero lo hicimos por el país porque tenemos sentido de Estado y porque somos un partido con sentido de Estado y con capacidad de gobierno. Porque además les recuerdo que del pacto constituyente de los que ustedes tanto se llenan la boca el único partido que hoy por hoy está en el Congreso representado el Partido Socialista Obrero Español y fuimos padres de la Constitución. Ningún otro partido. Ninguno. Porque si bueno el PNV quizás participaría o no en eso de pacto constituyente pero ni está la UCD ni está Alianza Popular ni está el Partido Comunista ni está el Partido Socialista Obrero Español. Mal que les pese porque además ustedes apoyaron aquel pacto de Revilón. Porque ustedes como siempre se pusieron de perfil porque algunos sí abstención no a la Constitución y ahora son los más defensores. Hombre, por favor. Pacto de Gobierno con Podemos me dice como despectivamente su vicepresidente del Gobierno mira yo seguramente tenga lo mismo que usted en relación con Pablo Iglesias. Me quiero referir en las cosas que estamos de acuerdo. Quizás yo algo más evidentemente. pero tampoco es una persona que yo la aplauda y que corriera detrás de él. Ya se lo digo sinceramente. ¿Vale? Pero es su vicepresidente y mi vicepresidente. ¿Nos guste más o nos guste menos? ¿Vale? En cuanto a la ley Mordaza es cierto nosotros no hemos utilizado la ley Mordaza nosotros no hemos utilizado un mecanismo que está recogido en la Constitución que se llama Estado de Armas por el que se ha restringido la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y en cuanto a las pensiones pues evidentemente que se decía lo de las pensiones es que ustedes siempre se han puesto de perfil igual que ahora con el ingreso mínimo vital y después querrán decir que era un invento suyo pero cuando las pensiones no contributivas las llevó a cabo el gobierno de Felipe González pues ustedes también renquearon un poco entonces es normal que se dijera que les iban a quitar las pensiones a sus padres o a sus madres es que las pensiones contributivas también las trajo el Partido Socialista igual que la educación obligatoria igual que la sanidad pública gratuita y universal mal que les pese a ustedes pero ya les digo no voy a hacerle más reproche no se tome a lo personal las referencias que hago lo hago al ideario o a las aportaciones que hacen de otras instituciones supramunicipales evidentemente y lo que sí les pido es generosidad y unidad vuelvo a decirle que necesitamos como país a un partido de la oposición fuerte a un partido que no se vaya a los extremos en la ideología de la extrema derecha sino que esté centrado un partido de centro derecha sobre todo para dar esperanza a la gente de este país de esta región y de esta ciudad esperanza en medio de tanto sufrimiento que ha habido y que puede ser que vengan épocas difíciles le invito a la política útil y a acuerdos con los que gane españa con los que gane extremadura y con los que gane zafra es lo único le puedo pedir debatamos más sobre los problemas reales de la gente y dejemos aparte estos debates que nos superan porque deben de estar en otras instancias y no aquí en el ayuntamiento muchas gracias muchas gracias es verdad que comprendo mucho en estos momentos a los ciudadanos y ciudadanas a los vecinos y vecinas a los que el y tú más que estamos haciendo bueno pues haga que renuncien y no quieran saber nada ni de la política ni de los políticos es evidente que todos los gobiernos de España todos de un color o de otro cuando han necesitado a los independentistas pues han estado ahí y la han utilizado los gobiernos a los independentistas y por supuesto los independentistas a los gobiernos evidentemente todos y este mar de reproches y de acusaciones que si tú que si no también se puede buscar en Google si es que también se puede buscar en Google si es que es verdad que es una moción tipo que también ha presentado el Partido Popular en todo y cada uno de los ayuntamientos y que tiene su argumentario político pues claro pero igual que lo tenemos el Partido Socialista yo me podría poner ahora o a decirle todas las veces la retaíla de veces que pactó Aznar y pactó Zapatero o sea perdón si Zapatero también pactó evidentemente y Felipe González y Rajoy y Pedro pues claro si es que lo estoy diciendo pero es que eso no va a ayudar nada a los ciudadanos y ciudadanas que nosotros nos pongamos aquí a defender además como si fuese algo personal sobre la independencia o no de un territorio y sobre el apoyo de los independentistas que en todo momento de la historia de España se ha tenido gobernarse un partido o gobernarse otro y es que para acabar con los independentistas lo que hay que es tener unión de los partidos constitucionalistas si esos partidos constitucionalistas están unidos y presentan un mínimo común pues los independentistas no pueden hacer nada porque el problema de los independentistas de cualquier partido y de cualquier región es que están viendo que hay un filón ahí están cogiendo a los gobiernos débiles y a medida que estos partidos independentistas saquen para sus territorios va a haber más partidos independentistas que con pocos votos porque además la ley hace diferencia en eso pues van a tener representación que después van a ganar más para su territorio si es que nosotros mismos nos estamos haciendo lo peor que se puede yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no solo de Zafra sino de Extremadura y de toda España están en contra de la ruptura del territorio nacional la inmensa mayoría esto no le importa a nadie lo que queremos es que no se pacte que no se pacte con ellos y para eso necesitamos a los demás partidos políticos repito constitucionalistas y que además han gobernado en España y pedimos la unión del Partido Popular y que no se vaya al extremismo de vos si es que lo hemos estado viendo con el estado de alarma si es que en los últimos el último mes el Partido Popular ya no ha votado a favor de la aprobación del estado de alarma no lo ha votado porque quería que hubiese ya movilidad geográfica por todos los sitios y estamos viendo lo que está pasando con la movilidad geográfica que vamos a tener brotes y rebrotes o sea ¿dónde está el apoyo del Partido Popular cuando en Europa está votando lo mismo que los partidos de derecha del norte para que no le den fondos a España? ¿dónde está ese apoyo? vamos a intentar acabar con los partidos independentistas y para eso tenemos que estar todos unidos todos juntos repito y no sigamos con el y tú más si aquí no lo podemos reprochar los dos partidos que han estado gobernando Partido Socialista y Partido Popular han hecho lo que tenían que hacer cuando era imposible hacer otra cosa ya está y han utilizado a los independentistas como ellos no han utilizado a nosotros a unos y a otros no sigamos con el y tú más estamos haciendo que la ciudadanía se despegue de la política y la política es el único instrumento y la única herramienta para cambiar la vida de las personas no podemos hacer esa desafección de la gente a la política cuando la política es la única que le puede ayudar acabemos con lo que tenemos que acabar y en este momento con los independentistas y repito lo han utilizado unos y otros y señor Fernández yo me alegro mucho que el tono de este debate de este pleno haya sido completamente distintos a los que veníamos con anterioridad porque es verdad que a mí desde que estaba en la oposición con el anterior equipo de gobierno del Partido Popular se me ha llamado de todo pero le repito lo mismo que le dije en el último pleno lo que usted me ha llamado a mí eso no me había llamado nadie en la vida así que yo le agradezco que haya vuelto a las esencias que también se lo dije en el último pleno mis compañeros recordaban de usted es que quizás el que ha cambiado ha sido usted en estos 12 años que no ha estado en política y cuando antes era una persona tolerante dialéctica se podía hablar con usted era la referencia que yo tenía nuestra experiencia no ha sido esa mi experiencia personal no ha sido esa mi experiencia personal con usted fue la del ataque desde el primer momento así que yo le agradezco el tono le agradezco que haya vuelto a las esencias de lo que es Juan Carlos Fernández y además creo y pienso que debe ser así yo prefiero ese Juan Carlos Fernández antes que el Juan Carlos Fernández que nosotros conocemos y señor Mendoza es verdad que son mociones que vienen de lo más arriba pero también al contrario de lo que hacía el Partido Popular en la última legislatura en la última yo no sé cuando usted estaba en gobierno pero sí en la última nosotros somos respetuosos con los grupos y nosotros debatíamos cualquiera y seguimos debatiendo y debatiremos cualquier moción cosa contraria a lo que hacía el Partido Popular que siempre señor Ruiz Miranda decía esto no es de nuestra competencia y no la vamos a debatir ese era todo su debate así que por responsabilidad también con los grupos políticos que presentan mociones de otras instituciones de otras instancias y de otros niveles las vamos a tener que seguir bueno pues debatiendo evidentemente porque algo se mueve y cuando se increpa se dice unos y otros algo duele entonces yo pedir pedir que el tono sea este siempre y que por favor acabemos con el y tú más porque tenemos muchos datos unos y otros para tirarnos a la cabeza y eso es lo que menos quiere la gente la gente quiere soluciones de la política para eso estamos aquí para eso estamos aquí los 17 personas que nos dedicamos a la corporación de Zafra a los temas de Zafra a las vidas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad señor Fernández cuando quiera puede acabar pues muchas gracias señor presidente debo decirle por empezar donde usted ha terminado que efectivamente creo que estamos manteniendo un tono bastante adecuado de debate que hay debate en los que el tono puede ser más altisonante en los que se usan otros recursos dialécticos que son habituales en cualquier lugar pero no es lo más acertado que usted me acuse a mí desde el primer momento que yo le haya atacado el problema es que usted confunde el ataque político y antes me lo decía el señor caballero me decía bueno es que no es un ataque personal usted no lo ataco personalmente hago crítica política con aquella dureza que entienda que debo hacerlo pero nunca hemos hecho ataques personales pero no me diga usted que yo desde el primer momento le he atacado porque le recuerdo permítame que le recuerde y se lo digo también sin ninguna gritud en un torno como el que estamos manteniendo porque no tengo ganas de discutir más pero permítame que le recuerde el primer pleno que mantuvimos en esta corporación después del retoma de posesión en el que se sustanciaba la liberación o la media liberación de algunas personas y recordarán que yo en nombre de mi grupo propuse que nos parecía lo más acercado que fuera el señor caballero porque por las áreas de responsabilidad que tenía usted mismo lo reconoció porque Izquierda Unida había dicho otra cosa y bueno pues esto son posturas distintas pero lo pasó y no puso es más nos abstuvimos no votamos en contra y su respuesta a mi intervención fue no voy a decir literalmente porque no tengo ese nivel de memoria pero vino a ser sí señor Fernández ya sé que usted lo haría de otro modo como hicieron en el ayuntamiento de tal en el ayuntamiento de cual pero se va a sacarme cosas cuando yo simplemente le habría dicho que tenía otro criterio que nos parecía más oportuno que se liberara el concejal de personal por las áreas de responsabilidad con el máximo respeto hacia la otra señora que lo manifesté expresamente y además nos abstuvimos ni siquiera votamos en contra de modo que claro no por favor no me culpe de que de que yo soy el que ha iniciado ningún tipo de esto y yo cuando he hecho crítica la he hecho y después a mí se me ha calificado como se me ha calificado pero en fin no podemos renegar de hacer oposición señor Jiménez es decir nosotros no hemos criticado ni hemos deslegitimizado el gobierno del partido socialista con sus compañeros de Podemos nosotros los criticamos porque nos parece harto inadecuado para España lo decimos así lo decimos así pero nosotros no hemos hecho ni bloqueamos ni saboteamos ni saboteamos nada nosotros no practicamos el bloqueo y el sabotaje de hecho le digo y le repito que el señor Casado ofreció al señor Sánchez no sé si fueron 10 o 11 pactos sobre materia relevante con la que se podría llegar a mucho tipo de acuerdos y efectivamente pues tendremos que seguir manteniendo debates de cuestiones y ya he dicho ante varios ejemplos de alcance nacional porque bueno porque aquí se habla de política y porque a la gente le interesa más o le interesa más o menos pero a nosotros como ciudadanos nos parece que tenemos que aportar nuestro granito de arena en la construcción de la España que queremos y resulta que el ayuntamiento de Zafra forma parte de la provincia de Bajo que forma parte de Extremadura que forma parte de España es decir que pretender que porque estamos en la política municipal nos tienen que ser ajenas otras cuestiones no me parece razonable y de hecho antes le he puesto algunos ejemplos de emociones que aquí se han traído hace años traídos por el Partido Socialista con las que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver y la debatimos y nos documentamos y la debatimos probablemente perdimos el tiempo hablando de células madre ya me diría usted que entiendo yo de células madre porque me tuve que con algunos libros de biología y aprenderme algunos rudimentos para hablar de células madre porque claro nos la habían presentado ustedes y por respeto a que nos habían presentado esa moción pues yo intenté documentarme para seguir mi es decir que todos hacemos esto y no creo que haya que tirarse los dos pelos y esto no es el hitumás es simplemente contrastar los pareceres que es de lo que se trata insisto en que todo el mundo hemos pactado con los catalanes con los vascos claro pero nunca en la circunstancia de que los representantes del pueblo catalán ni los representantes políticos de algunos partidos catalanes están en la cárcel o están en la cárcel nunca habían sido en otras circunstancias en otras circunstancias claro sí en otras circunstancias me dice también me ha referido simplemente como anécdota el tema de que el único partido que ha firmado la constitución que está ahora presente es el Partido Socialista no, mire no, no, no no había gente de Alianza Popular y ahora digo lo que hizo Alianza Popular ahora digo Alianza Popular se reconvirtió en el Partido Popular el Partido no, Alianza Popular no existe existe Partido Popular que eran los mismos los mismos ahora si usted llama de nombre pues entonces si usted mantiene que son los mismos por el nombre pues entonces yo me veré obligado a recordarle cosas que pasaron hace muchas décadas porque eran los mismos no hombre no no ustedes no tienen nada que ver intuyo con los de otras décadas aunque se llamen igual aunque se llamen igual por cierto le diré que de los de los de los 16 diputados de Alianza Popular 8 votaron a favor 5 en contra y 3 en contra y 3 en contra pero después en el referéndum en el referéndum Alianza Popular apostó por el sí y pidió el sí para el referéndum quiero decirlo quiero decirlo para que le quede claro hombre que nosotros no somos unas fieras corrupias de la ultraderecha y que por miedo a vos nos hacemos mal no se cual no hombre no esto es más sencillo estamos hablando de al final estamos hablando de las cosas de comer ¿sabe por qué? porque al final todo se traduce más o menos de una manera o de otra se traduce también también en dinero se traduce en que han pactado con Torra una mesa bilateral entre Cataluña y España una mesa bilateral que por cierto creo que han anunciado se va a reunir ahora el día 16 yo no digo que hayan pactado la investidura no lo sé pero han pactado una mesa bilateral es decir que Cataluña va a estar en pie de igualdad en una mesa con el gobierno de España y eso me parece muy grave a mí a mucha gente eso es lo que yo digo en fin yo sé que ustedes lo van a votar en contra es evidente el voto en contra del señor Jiménez me malicio que también supongo que no habrá hecho ninguna gracia mis alusiones al señor Iglesias no mal como cuando ustedes puedan hacerla al señor Casado pues a mí me da menos gracia pero se trata simplemente de eso se trata de que nos parece que el gobierno puede tomar una deriva peligrosa que tiene los socios menos aconsejables y que probablemente de otro modo podría gobernar de hecho el Partido Popular lo hubiera facilitado gobernar probablemente con ciertos pactos puntuales y gobernar el Partido Socialista con apoyo y lo ha reiterado en ocasiones el señor Casado pero eso está en su legítima decisión y aquí desde luego lo que no es de recibo es que se nos hable a nosotros de ilegitimidad nosotros no hemos criticado la legitimidad del gobierno criticamos la inconveniencia del gobierno y criticamos los socios que los socios si nos parecen ilegítimos no porque no hayan salido las urnas que sí porque nos parece que determinados socios o determinados apoyos nos parecen ilegítimos por aquello lo que representan de modo que ese es simplemente el tema de la moción muchas gracias muchas gracias pasamos a su votación votos a favor abstenciones votos en contra pasamos a último punto moción del grupo socialista ante los ataques perpetrados por grupos extremistas contra sedes del PSOE es verdad que antes he dicho que el itumás vamos a retirar esta moción el partido socialista va a retirar esta moción por responsabilidad creemos que el momento no es el propicio para seguir hablando de vos del PP de Ciudadanos de PSOE de Podemos y de los independentistas creo que no es el momento es verdad que la presentamos hace algún tiempo es verdad que con la pandemia los tres meses de estado de alarma que hemos estado se quedaron paralizadas pero yo creo que no es hora de retomar esta moción yo lo que sí quiero pedir a todas las personas que componemos esta corporación es que no nos tensemos tanto que no pensemos que los ataques son personales que nos relajemos un poco y que trabajemos por lo que nos ha movido traernos aquí que son los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y por supuesto Zafra en todas sus versiones no habiendo más puntos en el orden del día se levanta sesión muchísimas gracias a todos y todas que nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.